...tendedero de la traición, donde pusimos las fotografías de los 223 diputados y diputadas que traicionaron a México en el tema de la reforma eléctrica. Hoy, como nunca, gozamos de libertades, cada quien puede opinar, puede decir lo que quiera, también en la tarea legislativa, ya no es como antes, de que para alterar la voluntad pues se llevaban maletas de dinero. El gobierno no coacciona, el gobierno no persigue, cada quien es libre de votar. Pero de lo que no se pueden salvar los legisladores es de rendirle cuentas al pueblo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Llevar información que es pública a las plazas públicas, con un ánimo de información, nunca de linchamiento. Pero como somos un movimiento siempre de la gente, como Morena es simplemente un instrumento de lucha y organización del pueblo de México, vamos a acompañar esta denuncia penal con la gente que nos quiera acompañar. Por lo tanto, vamos a presentar esta denuncia que estará lista esta semana y vamos a salir a la calle a recolectar firmas de aquellos ciudadanos y ciudadanas que nos quieran acompañar en esta denuncia penal, para que sean miles y si es posible millones de ciudadanos que presentemos esta denuncia y se pida que se haga justicia. Hay quienes dicen que no debemos polarizar, que no le llamemos a las cosas por su nombre. No podemos tener un silencio cómplice, no podemos ser omisos ante una acción tan contundente en contra de nuestro país. Porque puede haber coyunturas políticas, puede haber debates, pero el juicio de la historia es implacable.